Alcalde, estamos con el alcalde de Rodolfo Cato de aquí en España. Don alcalde, ¿en seguridad si tiene algún problema con usted? Bueno, nosotros estamos coordinando con la Policía Nacional. En estos últimos días le hemos entregado a la Policía un espacio totalmente reacondicionado para que alberguen a 40 miembros de la Policía Nacional que llegaron acá a hacer base y con esto también estamos apoyando a la Policía para que brinde los servicios de seguridad al Cantón del Empalme. Es una de las maneras de apoyar, de aportar desde el GAT municipal. ¿Qué tal está la situación con el Ingeniería Latina en el Empalme? Bueno, como ustedes conocen, es generalizado, pero aquí en el Empalme está un poco más tranquilo y ojalá que, gracias a Dios, las cosas se mantengan de esa manera para beneficio de todos. ¿Y su futuro político? Bueno, todavía tengo dentro del GAT municipal, recién estamos empezando, este nuevo pedido para sus señores. Bueno, alcalde, ¿cómo está en su página? ¿Usted tiene páginas de Instagram, de Facebook, de YouTube? Sí, sí, tenemos esas páginas y quiero, como Rodolfo Cantos Acosta. ¿En Instagram o en Facebook? En Instagram y en Facebook. ¿Rodolfo Cantos Acosta? Rodolfo Cantos Acosta. Ya. Quiero enviar un saludo a todos los seguidores de esta página, la página de Tilintilín, un hombre que también siempre ha estado pendiente de acá de la administración y ha recorrido el país con esa misma mística, como siempre ha sido, y por eso es que acá en el Empalme decimos, no, hay plata. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor. ¿Qué es usted, ingeniero? Ingeniero civil. Ingeniero civil. ¿Usted era contratista antes de aquí? En Balsar, en Balsar, en Quevedo, en alguna ciudad del país he puesto mi contingente profesional. ¿Qué tal, Ligra? ¿Qué tal, Ligra? Muy bien, sí. Yo no me quejo de la vida, tengo que dar gracias a Dios por todo lo que tengo, tengo una linda familia, tengo unos lindos hijos, y eso realmente uno tiene que valorarlo y agradecerlo siempre a Dios. ¿Y su futuro político? Mi futuro político depende de Dios. Todavía estoy pensando solamente en cumplir con este periodo administrativo. Cuatro años que todavía faltan por seguir cambiando al cantón del Empalme. ¿Y ahí va la prefectura ahora? Te digo que el futuro no lo puedo predecir, solo Dios sabe qué es lo que puede ocurrir más adelante. Muchas gracias, alcalde. Gracias a usted. Yo no me tengo hasta así, tres, cuatro horas pues tú vas a caer en la puerta. Oye, pero chévere porque nos dimos cuenta aquí con mi compañero que usted es incansable. Afuera habían como doscientas personas. Afuera habían como doscientas, pasaron los doscientas y hay trescientas más afuera que el tercero. Y ahí tenemos que atenderla, tenemos que atenderla a todos. Dios lo bendiga, felicitaciones por toda esa obra que ha hecho, que ha cambiado, esta ciudad lo ha cambiado, lo ha transformado. Yo antes venía de esta tierra aquí al Empalme a vender soporte de televisión, yo andaba por todos los lados. No era conocido en la televisión como ahora, pero yo veía como, yo vi como era el Empalme hace años. Ahora el Empalme es otra ciudad, puro cemento, lindo, gente buena, gente hermosa, gente maravillosa la gente de aquí en el Empalme. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Y el niño Rodolfo Canto, contratista, ahora alcalde. También fue deportista usted. Claro. ¿A qué le metía? Al fútbol. No, ¿en qué posición jugaba? Yo era ocho. No. Claro. ¿Y qué tal lo hacía? Más o menos, sí, la gente de aquí. ¿Era ocho o jugaba de ocho a diez minutos? Las dos cosas, las dos cosas. Ocho. Chévere, alcalde, que Dios lo bendiga. Amén. Estamos en la alcaldía de aquí en el Empalme, vea. Aquí estamos con esa, bueno, se fue la secretaria, guapísima. Con una secretaria guapísima aquí, ¿eh? ¿Ah? Es chévere, vea. Mira esa foto, vea. Cuando tenía veinticinco años, Rodolfo Canto. Chévere.